Cybersome, súbito cibermético Andreu Pilena, isovo rollo! Cybersome! Edithi and Eli López Herson la banca Gotta come and in Fortale First Cybersome No hay que subir como gesto. ¡Senson Guerra! ¡No hay que subir como gesto! ¡Tenido Galaisis! ¡Ay! ¡Vamos a ver como mamá! ¡Senson! ¡Nelson! ¡Senson Ruido! ¡Senson Ruido! ¡Senson Ruido! ¡Jurie Rivera! ¡Marvin Sijito! ¡Darling Suelido! ¡Jurie Darling! ¡Ya llegó Nelson! ¡Nelson! ¡Senson Ruido! ¡Vamos a ver como gesto! ¡Mir ahorren! ¡Yなる elOTRíos! ¡Se llama José Razo! ¡Sus padre de la rienda! ¡Sus padre de la rienda! ¡Sus padre de la gana, conmigo! ¡YMaybe hopa Jocerazo! ¡N ruth,UT! ¡Sus padre de lara! ¡Sus padre de la rienda! ¡Sus padre de Lati! Estrés, agilidad, apunta mi compa La llevo pegando a mi cerebro Vengase mi compa Darly Darly, Darly, Darly Darly Casabedo Vengase mi compa Darly Ahí suelta la rienda, velocidad, estrés, agilidad Darly Casabedo Voy si mi compa Alex Alexito, malogado Parvin, si, no, si, chía Voy si mi compa Darly La llevo pegando Mi compa Darly Vamos listo, huéngase Hervin, Hervin Díaz Hoy si Hervin Hervin, Hervin, Hervin Hervin, Hervin, Hervin 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 la verdad es que agradecemos por toda la gente que nos ha apoyado y muchas gracias hombre que exagerado nunca nos esperamos de que hubiera tanta ablancia de personas entonces ahorita vamos a premiar a los lugares primero segundo y tercer lugar entonces espero aquí a mi hermano bueno igual aquí el señor salomón rivera gracias mucho de cariño muchas palabras gracias mi estimado público gracias a los ingenieros alcántara gracias a toda esta gente que este día fue muy bonito les agradezco y quedan invitados para los próximos eventos aquí en el tránsito siempre humildemente nosotros tratamos de hacer algo bonito para que se disfrute la gente así que el plano quedan invitados y gracias a los corredores en todos los lugares que vinieron y les agradecemos mucho de mi parte y de parte del grupo de San José quedan cordialmente invitados para la próxima y de parte del patronato del tránsito les agradecemos mucho gracias gracias y un aplauso a toda esa gente que vino ahí bueno los agradezco cybersome sonido cibermético